Como organización social, la familia intercultural, y manifestar y hacer reiterar la manifestación del pacto de unidad. Ayer lo tomamos las tres organizaciones matrices de las confederaciones a nivel nacional y rechazamos contundentemente el congreso convocado por el hermano Evo Morales. Yo quisiera llamar a la reflexión de que nosotros, las confederaciones nacionales del pacto de unidad, no hemos sido tomados en cuenta, en ningún momento se ha consensuado el supuesto congreso convocado por nuestro hermano Evo. Y hoy nosotros rechazamos desde los sectores de las bases sociales de distintos departamentos como familia intercultural, no estamos de acuerdo con el manoseo del hermano Evo. Que tome reflexión, nosotros como jóvenes de él hemos aprendido durante 14 años, Nunca vamos a denegar lo que hemos aprendido, pero él durante 14 y más años que hemos fortalecido a estas organizaciones sociales, que ha sido el puntal fundamental de la coyuntura actual, hoy en gobierno con nuestro presidente Luis Arte, pero ¿el qué está haciendo? Lo que se ha trabajado orgánicamente, políticamente, lo está destruyendo, lo que él ha sembrado hermano. Y entonces nosotros como jóvenes dirigentes en su momento como hoy, llamamos a la reflexión de nuestro. No va a cambiar el liderazgo de nuestro hermano Evo, pero nosotros decimos que hoy él nos ha enseñado, los jóvenes queremos aplicar y seguir trabajando de la misma. Hoy nos dice, presidente Lucho, ¿acaso es de otra línea? Es del instrumento. Lo único nosotros como dirigentes queremos hacer prevalecer lo que se ganó en las urnas. Entonces, no sé a qué se van. Y aparte, hay muchas aseveraciones de diputados, hoy en día en huelgas, ¿dónde se ha visto? Entonces, llamamos a reflexión, no vamos a entrar a su juego de ellos. Más bien, que se pongan a trabajar, a gestionar y escuchar al pueblo. Que no vengan con un discurso falso, que escuchando al pueblo, el pueblo no son unos 3, 4 personas. El pueblo está latente con la democracia, defender la democracia desde el rincón de las comunidades con nuestro presidente Lucho.